Si esta es la conviada es una billeta en Guachilinga No mime loco aquí andamos desde Le Pulgué con el compadre Creción Germán El músico ¿Cómo anda el Manuel? Todo bien Eso chingado Vamos a rayar la guitarra pero antes lo queremos poner a rapear loco ¿Si te la viste o lo que? Pues estamos a cristalear un rato Vamos a cristalear como you know One two three Vámonos De veras agradezco Que aun estés junto a mi Me sienta el hombre mas afortunado que pueda existir ¡Chunoo! Pierro pariente dijo el herrero Vamos a que nos la rayes loco Quieres por donde quiera la quita el plumón Por donde quiera ir a ¿Por qué lado? ¿A qué lado quieres? Aquí la cambia Ahí le queda espacio acá Aquí we Échale El Crecer Germán Ahora si la última firma loco ya se sacaleó Ya aparece el pizarrón más Está más rayada que el baño de la escuela El Crecer Germán Oye loco ahorita ya andas con cierreño, norteño y que más rollo ¿Cómo está? Un grupo de rock ¿Y rock también? Ja 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 Ahí traemos un norteño por ahí innovando una madre Ahí está como quiera que sea ¿Qué es lo nuevo que vas a sacar loco? Pues tenemos en mente ahí unos videos y pues un disco también con norteño pues Estamos cantando en vivo y la gente nos está aceptando también así con norteño Y pues vamos a darles una probadita en estudio Ahí está como quiera que sea yo soy el Guachiringa Celeste El Crecer Germán Si le gustó suscríbase si no ya sabe a la verga Ánimo Dale como quiera que sea no los juro Algunos ya aprenderán ¡Ah! 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 ¡Ah!